hola perrunes bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso estaremos hablando sobre la aplicación restream.io esta te permite hacer transmisión de un solo directo a diferentes plataformas la idea es que vos puedas hacer multi-stream y llegar a más personas por ejemplo twitch o botrobo así que les muestro en el vídeo cómo configurar obs y algunos detalles más nos vamos a dirigir a la página restream.io les dejo el link en la descripción y en la misma si tienen que hacer una cuenta lo guiarse con un mail si una contraseña e iniciar sesión esto es tal cual como cualquier página no bueno acá tenemos esto que dice montañas y no sé qué es un para verificar que son ustedes bien una vez que ingresemos en la página restream.io vamos a necesitar añadir canales aquí en destinos añadir canal como pueden ver si hay un montón de aplicaciones para hacer directos bien por ejemplo vamos a hacerlo en este caso con twitch en twitch te va a pedir conectar con tu cuenta de twitch en la cual quieres transmitir se te va a abrir esta pestaña que es como la pestaña de hacer login en twitch autorizamos y damos todos los permisos y automáticamente aparece nuestro canal de esta manera si si ustedes no dan a estas pestañas el ok no va a dar este directo en esta pestaña bien en la ruedita puede actualizar el título si colocarle un título y categoría automáticamente desde aquí no hace falta ir a su canal bien vamos a hacer la prueba también añadiendo el canal de trovo en mi caso yo quiero traer gente de twitch a trovo yo necesito hacer una especie de doble stream para poder traerme de la plataforma twitch a trovo bien conectamos con trovo nos va a hacer lo mismo nos va a pedir que nos lo guiemos en nuestra cuenta en mi caso tengo por mail conectado a mi cuenta de trovo si vamos a crear perdón a lo guiarnos esperamos que cargue papá papá puede tardar un poquito depende bien como pueden ver ya tenemos lo guiado a las dos cuentas si la de twitch y la de trovo o sea que en este caso haríamos una transmisión para ambas plataformas a la vez como hacemos esto vamos a ir a configuración si tres puntitos configuración y nos dice tablero eventos almacenamiento explicación etcétera etcétera vamos a la configuración en este caso lo que yo quiero hacer es agregar si alertas sociales o sea antes de hacer el trim quiero agregar alertas sociales ya quiero que cuando yo haga stream en restring justamente avise automáticamente en mis redes sociales en este caso con lo que mi twitter mi facebook y también lo hace en disco lo que pasa que en disco me conectó la cuenta pero tiene ciertos fallos así que por el momento es la red social puede ser twitter o facebook bien y le agregan un mensaje aquí abajo sí que es lo que va a aparecer en la red social le va a aparecer a la gente y va a mirar va a decir avisando que esta persona está en directo bien eso es un tip que está muy bueno después el widget es para colocar y copiar sí y pegarlo si ustedes quieren en su bs bien eso para ver la imagen que ustedes están transmitiendo volvemos al dashboard y acá tenemos si queremos esta configuración se llama software streaming rtmp si le dan clic en configurar y nos aparece el servidor y la clave de transmisión pero hay un dato si van a su bs ajustes emisión y buscan si en mostrar todos la r va a aparecer va a aparecer restring punto yo sí y le va a dar conectar con la cuenta o sea con la cuenta que ya crearon ustedes si se loguean con el mail que pusieron por ejemplo en mi caso esperen que ahí está con la de recién que nos logueamos si esto es prácticamente como loguearse en en otras plataformas le damos que sí a low que siga que continúe estábamos el permiso a obese que se vincule con restring le das a aplicar y automáticamente te aparece si te aparece los canales que vos vas a hacer un restring lo que ya configuraste en la otra página se entiende y esto lo puedes agregar como un panel a tu bs acá también puedes en este panel colocar el título que va que este título lo puedes actualizar en las dos plataformas en todo lo que tengas vinculado va a ser el mismo título lo mismo el juego también lo puedes colocar en tu bs como un panel a ver si me deja por ejemplo acá y acá tenés el chat este chat es directamente el chat de twitch y de trovo en uno solo automáticamente bien voy a cerrar estos paneles y vamos a ver un tema para la gente que no pueda loguearse de esa manera haga lo siguiente en mi caso voy a poner emisión y voy a poner personalizado porque de esta manera me permite colocar el el servidor de restring no ahí arriba copio y pego y también me permite la clave si copiarla y pegarla exactamente lo mismo nada más que no me logueo con mi cuenta bien qué pasa si yo hago de esta manera no aparecen los paneles tendría que ponerlo manualmente bien para hacer esto tenemos que venir aquí configuración y buscar el widget del chat este debe estar perdón debe estar dos word centro de ayuda análisis chat el chat perdón van al chat si acá tres puntitos chat y acá tenés la opción de abrir el navegador una pestaña aparte va a aparecer el chat completo todo de lo que en este caso está configurado tanto este twitch como trovo van a ver acá abajo si la pestaña inferior izquierda que aparece dos dedos configurado y si no pueden bajarse esta aplicación este widget a la computadora lo vamos a descargar para que lo vean guardar como lo guardamos es un setup normal es como bajarse la aplicación directamente a su este computadora lo abren ejecutar como pueden ver dice instalando restring chat esperamos que cargue y automáticamente nos aparece obviamente te pide que te vuelvas a loguear para que éste tome el chat que vos querés ver bien y por último también lo que vamos a hacer es copiar este esta url que está aquí copiarla y luego ves si a vista paneles paneles de navegador personalizados sí y colocan por ejemplo el nombre de restring chat para identificar qué es lo que estamos haciendo le dan copiar aplicar y le va a aparecer el chat y el nombre restring creo que puse mal el número ponele dos le voy a poner dos porque ya tengo ese nombre restring 2 le dan a aplicar y le vuelve a aparecer el panel de chat esto lo pueden cerrar y lo agregan como un panel aquí en su hubo bs o lo trasladan a un segundo monitor si es que tiene bien de esta manera ustedes cuando inicien el directo cuando inicien directo star stream automáticamente va a salir su stream en forma de espejo directamente va a salir en twitch y en trovo a la vez sí y el chat ustedes van a ir viendo por cada mensaje el logo de cada plataforma para que identifiquen de dónde viene ese mensaje si el mensaje viene de twitch viene acompañado del logo de twitch bien esto es por un lado como les comentaba nos vamos a la página speedtest.net en esta página vamos a poder lograr identificar la carga y descarga de nuestro internet cuántos megas etcétera les dejo también el link en la descripción la idea de esto es poder configurar el bitrate de manera más eficiente en nuestro bs ya que veo que mucha gente le cuesta un poco configurar lo que es el bs bien como pueden ver acá me identifica esta página que tengo 51.91 de descarga que es muy bueno por cierto pero a mí lo que me interesa es la carga o sea la subida en este caso sería 6.30 les voy a mostrar de qué manera sería el cálculo vamos a ver si estamos estamos viendo ahí la calculadora bien esto sería trasladado a bitrate sería 6.30 sería 6.300 de bitrate que yo tengo para utilizar en el bs pero qué sucede si yo le pongo el bs 6.300 estaría ocupando el bs el 100% de mi de mi internet y no dejaría espacio para poder ni jugar ni hacer este otro tipo de actividad que con que eso necesite internet entonces les recomiendo dividirlo en la mitad y de ahí sacar el bitrate bien sería 3.150 por ejemplo en este caso yo debería colocar aquí en mi bs en la sección de este salida 3.100 de bitrate como yo ya tengo sí para una calidad de 1920 x 1080 a 60 cuadros por segundo a 60 fps es mejor dicho esto me permite este poder jugar a juegos no tan demandantes de internet si por ejemplo en un valorán por ejemplo con que otro juego puede ser a ver no sé un over watch etcétera pero esta calidad está esta cantidad de bitrate no me permite jugar bien al fornite por ejemplo o al warzone tendría que bajarle un poco de bitrate bien entonces 3.100 serían la mitad de lo que yo puedo utilizar entonces lo que voy a hacer si yo juego el warzone o si juego fornite es bajarle ese bitrate y también se los recomiendo bajarle a 1.280 x 720 la calidad resolución de salida porque porque mucha gente como como me pasa a mí mismo consumo stream viendo desde el celular desde el celular entonces no necesariamente hace falta tener mil nueve veinte porque mi celular no da para ver mil nueve veinte bien entonces les recomiendo colocar que voy a dejar acá arriba es 1.280 x 7 de 7 20 a 30 cuadros por segundo bien si quieren saber más de esto se pueden ir y buscar tabla de beat rey si de bigrate y les va a aparecer algo así en imágenes le va a aparecer este cuadro que es un cuadro que va va en base a twitch pero muchas plataformas que utilizan la misma si los mismos valores por ejemplo mil nueve veinte por mil ochenta y te recomienda unos 12.000 de bitrate por ejemplo si acá lo pueden ver 12.000 nueve mil 7.000 en todo caso y acá al lado dice 1.280 x 720 a 30 cuadros por segundo 30 fps 2.765 o sea que yo mismo debería bajar si yo mismo debería bajarme a 1.280 se entiende en este caso está puesto de esta manera porque estoy grabando pero para hacer stream debo bajarlo 1.280 x 720 30 fps si 2.700 en mi caso cada uno cuando saque la la cuenta en la página de speedtest se puede fijar siempre la mitad para dejar espacio para otra cosa bien en nuestro caso como somos streamers pequeños esto es lo que nos sirve que que función nos cumple hacer un multi stream para tener horas de descubrimiento uno tiene que realizar stream durante horas un mínimo de 4 a 6 horas de stream en la plataforma que sea para ser descubierto porque si es una obra estás compitiendo contra gente que hace 8 horas de stream 24 horas de stream o sea tomalo como horas de descubrimiento pero que pasa si yo hago 2 horas de descubrimiento y de stream en dos plataformas si tengo 2 horas de descubrimiento en twitch y 2 horas en trovo por ejemplo y la idea de mucha gente como la mía es traer gente de twitch a trovo porque hay muchos streamers pequeños como yo que no pueden destacarse en twitch porque hay mucha cantidad de streamers entonces como la plataforma trovo es algo nuevo si que no hay mucha competencia está muy bueno empezar en algo donde vos podés crearte una comunidad donde vos podés crear tu tiempo tu sector porque hay juegos que por ejemplo no son muy conocidos y en trovo se está siendo conocido juegos de móvil por ejemplo así que bueno esto sería la manera de hacer restream con esta página si les queda alguna duda si les queda algo pendiente si yo me olvidé en este video por favor dejadme en los comentarios que te lo respondo en el momento en este momento estoy en trovo.live pleca cabe el cabe la e sería con un número e con un número 3